Soy técnico de la primera edición del Club Alianza y venimos trabajando hace tres meses en el plantel superior de primer y reserva. ¿Cómo marcha o cómo proyecta en este año? Venimos marchando bien, estamos en un proceso de adaptación porque hemos un poco tratado de profesionalizar el plantel superior tratando de abarcar todas las patas de la mesa con un videoanalista, un entrenador de arquero un ayudante campo y un preparador físico esto nos va a permitir profesionalizar la actividad y un poco tratar de cambiar de cómo venía con más exigencia, con otro tipo de entrenabilidad y bueno, a eso nos enfocamos y sabemos que es un proceso de adaptación que va a tomar su tiempo. ¿Ustedes cuando llegaron, encontraron un plantel formado? ¿Fueron armándolo con los jugadores que van teniendo? Sí, llegamos y los fuimos armando en base a los chicos de inferiores y el plantel que estaba allá en la institución y trajimos un par de refuerzos para jerarquizar el plantel y darle un salto de calidad. ¿Están participando ustedes en la liga? Sí, estamos participando en la liga Colon en este momento estamos quinto y bueno, con una serie de resultados positivos y un proceso que se va encaminando a lo que queremos nosotros que es ser protagonista en todas las canchas y tener buen juego. ¿Qué significó para ustedes introducir todos estos profesionales que mencionabas recién? Sí, y por parte cuando presentamos el proyecto la idea era eso, profesionalizar y darle un salto de calidad al fútbol sabiendo que es un deporte que si está bien encaminado hay muchas cosas por pulir y bueno, y darle al jugador la mayor cantidad de herramientas para que él pueda actuar adentro de la cancha. ¡Gracias!